Habla la alcaldesa Angélica Sosa, está anunciando una cuarentena dinámica en nuestra ciudad. Escuchamos. Autónomo, para eso somos autonomías que dependen de nuestras decisiones prontas. Santa Cruz de la Sierra hoy tiene 4.000 médicos en las calles. Pero les hablo ya con firmeza. Por favor, cada uno cumpla su parte. En este nuevo plan, donde volvemos a llevar la palabra cuarentena, que ya no existía desde el mes de septiembre, y que esta cuarentena dinámica nos puede llevar a una cuarentena rígida, voy a indicar cuáles son las medidas. El cambio de horario de circulación para los días sábado y domingo hasta las 20 horas. Las actividades hasta las 19. La prohibición, por favor, y es aquí donde tenemos más problemas. Hoy Michelle Loren juega al gato y al ratón en los bares, en Rocolas. Prohibidas, en base a decreto municipal. Prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, cafeterías, y sitio de ventas de alimentos. Está prohibido el expendio en estos lugares de bebidas alcohólicas. Prohibición de consumo de alcohol en los espacios comunes de los condominios. Mantener la prohibición de discotecas, bares, balnearios y otros. Recomendar a los empleadores flexibilidad en la jornada laboral para personas mayores de 65 años, priorizando el teletrabajo u otro método. En el sector público y privado se recomienda que se realice la vigilancia activa y periódica de salud a sus trabajadores, entregando medicina preventiva de acuerdo con los procedimientos establecidos. Si todos como ciudad respondemos y logramos bajar la curva, podremos ir retomando la nueva normalidad. De lo contrario, voy a proteger, porque antes que todo voy a proteger a cualquier vecino que arriesgue su vida y vamos a tener esta semana, con la conducta ciudadana de todos, con la responsabilidad de todos, con la confianza que tenemos en el ciudadano, que podamos bajar la curva para no entrar en la etapa que ya conocemos que fue la cuarentena rígida. Estamos acá para hacerles promesas. No estoy acá para hacerles promesas que no se puedan cumplir. Quizás esto que estoy diciendo no sea lo más popular, pero con mi vida voy a estar al frente de esta dura misión que me tocó asumir como alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante la ausencia del ingeniero Percy Fernández Aña, quien tiene todo el derecho de proteger su vida contra este mal. Pedimos a la ciudadanía, nos colaboremos entre todos, cumplamos las normas y está evaluándose en estas horas. Si volvemos también, por favor, se está evaluando, porque el decreto va a ser público a las seis de la tarde, que volvamos al carnet de identidad. Tengo diferencias de opiniones. Tengo los informes de los profesionales expertos en epidemias, donde me recomiendan aún mantener esta cuarentena dinámica, confiando en la población, confiando en nuestra gente, confiando en el acatamiento de las normas, confiando en que la gente no siga insistiendo en el desorden, confiando en que ambulantes no sigan en el espacio público, pidiendo a la población que no compremos a personas que venden en el espacio público. Sin vendedores y sin compradores no hay estos ambulantes, donde hay también un gran riesgo de contagio, pidiéndoles al servicio público que no lleven personas sin barbijo, pidiéndoles que lleven solo personas sentadas. Son varias las instancias que estamos pidiendo. Hemos llegado al millón de vecinos con Ivermectina. Tenemos una gran demanda que inició ayer con el Distrito 5 y tenemos un cronograma que hemos explicado a la prensa hasta el día domingo. Tenemos hasta el próximo miércoles para ver el comportamiento y bajar la curva. Decirle al vecino, si se siente mal, llámenos a nuestros teléfonos de emergencia. Lo vamos a cuidar en nuestros centros de aislamiento. Ya tenemos el San Isidro de 204 camas. Tenemos dos centros más que estamos habilitando hasta el día de mañana. Santa Cruz puede y se puede levantar. Por favor, hagamos el esfuerzo máximo común. Y agradezco a nuestro ejército, a través de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Boliviana. Aquí están nuestros municipios que forman parte de la... Muy bien, ahí estamos escuchando a la alcaldesa Angélica Sosa. Atención, porque la circulación los fines de semana serán hasta las 8 de la noche y las actividades hasta las 7. Estas son las nuevas medidas, recalcamos. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes, en bares. Y también, obviamente, prohibido el uso y la normativa de rocolas y lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Prohibido el uso de áreas comunes de los condominios. Además, se recomienda el teletrabajo u otra modalidad de trabajo a distancia para mayores de 65 años. Atención, porque se evalúa volver al uso de carnet de identidad para el ingreso a comercio en nuestra ciudad. Además, la alcaldesa llama a la población cruceña a no comprar a personas que venden en espacios públicos. Esta es la nueva normativa que rige en nuestra ciudad. Acaba de hacer este anuncio la alcaldesa Angélica Sosa.